¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera. A partir de este momento revisamos los principales hechos de la semana. En Chile, el IMASEC de un 0,8% sorprendió incluso a los más pesimistas y generó inquietud por nuevas bajas en los próximos meses. En el plano internacional, el agravamiento de los conflictos geopolíticos amenaza la tímida recuperación de los países de la zona euro. Pero conversamos de estos temas junto a Roberto de la Carrera, gerente de inversión, BCI Asset Management. ¿Cómo estás? Paulina, ¿cómo estás? Hablemos de Chile, este IMASEC de un 0,8% que comenzó la semana y nos sorprendió a todos. Seguido, obviamente, que también de datos que confirmaron esta desaceleración. Sí, la verdad que nos fue una muy buena semana para el mundo en general. La verdad que hemos visto varios eventos, no muy buenos en algunas partes, pero en general partió la semana con Chile con la actividad del mes de junio. Que fue bastante mala, peor a lo que todos los economistas esperaban. Se esperaba en torno a 1,5%, fue 0,8%. Y lo que está con esto confirmando un proceso de desaceleración que venimos viendo hace bastantes meses. Y que nos está llevando hoy día a que en el año estemos aspirando a crecer en torno al 2,5%, lo cual bastante malo. Estos días también se conoció la cifra de la construcción, que también viene bastante mal. El primer mes sin contracción desde el año 2009, el IMACOM. Exactamente. Y además, si uno analiza la cifra del IMAC, que fue una desestacionalizada, porque estos 0,8% en los últimos 12 meses, estamos hablando junio contra junio, pero si uno ve junio contra mayo, también hay una desaceleración pequeña, pero existe. Lo cual, obviamente, son algunos signos de preocupación. Y yo creo que con esto ya el Banco Central, y sumado al IPC que se conoció esta semana, que fue un 0,2%, yo creo que podríamos ver un 0,2%, un 0,25% o hasta medio punto de baja la tasa de interés, a fin de apoyar un poquito más el tema de la recuperación. Ya no un tema de inflación, sino un tema ya de crecimiento económico. También durante esta semana conocimos la balanza comercial, las importaciones, y ahí también saltaron las alertas, ¿no es cierto?, con importaciones de bienes durables que caen en junio más de un 30%, un 36%. Sí, la verdad que hemos visto la importación de bienes de capital, la importación de bienes durables también han sido bastante bajas, el crecimiento, el gasto también de las personas ha venido cayendo, el consumo, perdón, el endeudamiento también ha venido cayendo. O sea, esta crisis es poco de expectativa, viene, no solamente la están viendo un poco los agentes económicos, sino también los consumidores, la gente que hoy día está gastando, porque está siendo más cauta lo que es bueno para lo que queda el resto del año. Lo importante es que yo creo que hay espacio para que esto se recupere lo que queda el resto del año. Obviamente el país tiene que seguir gastando, por lo tanto van a haber cifras económicas mejores, yo creo que por un tema estadístico la segunda parte del año, y una vez solucionados algunos aspectos de materia tributaria... Bueno, ahí está la incertidumbre, otro de los factores fundamentales, vimos durante toda la semana, entrevista a líderes gremiales, a distintos empresarios, como hablan también de qué es la expectativa, de qué va a pasar con la reforma tributaria, ya hemos visto durante la semana pasos bien importantes, hay avances con respecto a ese tema, pero aún no está zanjado, aún hay temas que no se saben cómo van a terminar luego, ¿no es cierto?, del paso no solo por el Senado, sino que también por la Cámara de Diputados. Exacto, la verdad que al final del día los agentes económicos se fijan mucho en la expectativa y en la toma de decisiones que son generalmente de mediano a largo plazo, que son las que afectan en definitiva la rentabilidad de los proyectos, por lo tanto tener las reglas claras es sumamente importante, esto no es un tema de alza de impuestos, un tema de herramientas, de cómo lo estamos haciendo, y la verdad que no hemos alargado un poquito más de lo común o de lo necesario, ya estamos entrando a la mitad del mes de agosto y probablemente no veamos nada hasta fines de agosto, así que ya es un mes más que obviamente se pierde dentro de las expectativas de largo plazo. Así es, vamos a terminar esta parte del programa de la economía local, vamos a irnos a la parte internacional, pero antes vamos a hacer una pausa, que eso con nosotros hay más, mirada financiera. Estamos aquí en Mirada Financiera, analizando lo que fue la semana, estamos junto a Roberto Lacarrera, gerente de inversiones BCI Asset Management, Roberto, vamos a hablar de Europa, la verdad que fue una semana bien importante, hubo reunión del Banco Central Europeo, Mario Draghi decidió mantener la tasa política monetaria en un 0,15%, un poco desoyendo lo que les ha dicho a sus pares, por ejemplo el presidente de Francia, François Hollande, pidiéndole mayores estímulos monetarios, también hay cifras con respecto a la producción industrial de Alemania, que si bien creció un 0,3%, no está siendo una economía tan pujante como se veía algunos meses antes. Sí, yo diría que la mayor decepción fue Italia, que entregó la cifra de crecimiento del segundo trimestre, que fue negativo, confirmando una mini recesión, porque la verdad fue un 0,2% y creo que el primer trimestre también dio una cifra bastante similar. Eso como que trajo bastante volatilidad a los mercados, desazón en el fondo de lo que están haciendo. Nuestra impresión es que Europa en general está haciendo la pega, están haciendo el ahorro necesario por el lado de España, el lado de Portugal, el lado de Italia. Yo creo que también lo que ha pasado estas últimas semanas, ha habido una apreciación del dólar o una depreciación del euro. Yo creo que eso le va a dar oxígeno en los próximos meses a la empresa europea. Y yo creo que vamos a ver cifras positivas en los próximos meses. Y lo segundo es que, es cierto, el Banco Central se juntó en estos días, confirmó también un nerviosismo respecto al crecimiento europeo. No olvidemos que también en el mes de septiembre hay unos paquetes de estímulo importantes. Hay unos fondos que empiezan a operar a partir del mes de septiembre, en torno a los 400, 600 mil millones de dólares, que va a estimular el crédito a largo plazo en la empresa europea. Hay otro estímulo que también está pronto anunciado en el Banco Central Europeo, que va más orientado al tema de las pymes. Así que yo creo que la herramienta está, yo creo que vamos a ver las próximas semanas noticias respecto a eso. Con respecto a Italia, que ya está técnicamente en recesión, este viernes también el gobierno dio a conocer una serie de medidas para poder reactivar la economía. También conocimos cifras con respecto al desempleo en España, que poco a poco va cediendo, pero todavía son cifras de dos dígitos. Y con respecto a lo que puede o no puede hacer Mario Draghi, con respecto al Banco Central, yo creo que está por verse. Un hecho importante, como dices tú, va a ser el mes de septiembre y la próxima semana. Va a ser muy importante en Europa porque se van a dar a conocer cifras de producción industrial de la zona euro, el PIB de la zona euro. Yo creo que esos son indicadores trascendentales para lo que pueda o no puede hacer Mario Draghi. Sí, la verdad que las cifras de la próxima semana no deberían confirmar un poquito ya lo que hemos visto, así que nos deberíamos sorprendernos mayormente. Pero sí, yo creo que ya el segundo semestre, entrando ya al tercer, cuarto trimestre, debiéramos ver cifras importantes. Yo creo que debiéramos ver los esfuerzos, los ahorros que están haciendo la economía europea. Y sumado a eso también un mayor oxígeno con una moneda un poquito más depreciada. Así que, de ese punto de vista, debiéramos ver cifras mejores. Tuvimos en los últimos días de esta semana cifras positivas con respecto a las exportaciones de China, lo que hizo marcar en el viernes lo que fue el aumento del precio del cobre, más 14%, una buena cifra con respecto a las importaciones del gigante asiático. La próxima semana también vamos a conocer cifras bien importantes con respecto a su producción industrial también y a su producto. Sí, lo importante ahí es que efectivamente ya se ha confirmado que China va a crecer en torno a 7,5% este año, una economía que está bastante dinámica, un gobierno bastante activo en la medida que cuando el consumo le falla le pone un poquito más de inversión. Así que, desde ese punto de vista, hoy día no vemos riesgos por ese lado. Otro importante que salió esta semana fue una cifra de productividad americana, de que fue superior a lo esperado, eso quiere decir que Estados Unidos en general está siendo un país más eficiente, más productivo y obviamente eso trae confianza, trae consigo también que no hay riesgos de algunas burbujas en algunos sectores y la economía obviamente sigue avanzando a paso firme, lento pero a paso firme y eso es súper bueno para el resto de la comunidad internacional. Bueno, un perrido por los distintos continentes que hemos hecho en el día de hoy Roberto, es importante también consignar lo que pueda pasar con los conflictos geopolíticos que se están desarrollando, está Ucrania, está también el conflicto entre Gaza e Israel, también está el conflicto, el bombardeo que hizo Estados Unidos a Irak, hay una serie de elementos que también el panorama lo hacen más complejo. Muchas gracias por haberme acompañado, vamos a estar atentos a lo que sucede la próxima semana. Ok, gracias a ustedes. Hacemos una pausa y luego vamos a estar conversando sobre la realidad económica nacional con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ya volvemos. Tras las malas cifras de IMASEC en junio, una de las principales preocupaciones del gobierno es reactivar la economía para retomar el dinamismo y aumentar los niveles de inversión. En este escenario la agenda de productividad, innovación y crecimiento juega un rol central. Para conversar precisamente de esta hoja de ruta, estamos con el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido a Mirada Financiera. Muchas gracias por la invitación. Partamos por este IMASEC que esta semana tiñó, la verdad que de preocupación, un 0,8%, mucho más abajo de lo que habían previsto los analistas. Efectivamente estamos en una situación en la cual la economía se ha desacelerado. Y lo habíamos dicho desde antes. Habíamos dicho claramente, antes de asumir el gobierno, que íbamos a recibir una economía desacelerada. Las cifras así lo demostraban ya en la segunda mitad del año pasado, cuando teníamos cifras negativas para crecimiento de la inversión. Más de 12% de caída de la inversión en el último trimestre del año 2013. O sea, veníamos con un cuadro en donde la inversión venía desacelerándose de manera importante y eso repercute, obviamente, sobre el resto de la economía. Así que en ese escenario, lo que corresponde es que sigamos trabajando y trabajemos arduamente para recuperar el ritmo de crecimiento de nuestra economía. Vamos a las medidas contracíclicas, ministro, que obviamente que tienen que atajar esta baja en la inversión, como usted decía, un 12% el año pasado, un 5% ya durante estos últimos meses. Así es. En primer lugar, existe un presupuesto de la Nación y ese presupuesto de la Nación se tiene que ejecutar. Y nosotros hemos estado ejecutando a un ritmo. En el primer semestre, el cierre del primer semestre, de un 45,5% en el porcentaje de ejecución del presupuesto es mayor al del 2011, 2012, 2013. Y acá también enfrentamos un escenario de menor ejecución. El año pasado la ejecución pública alcanzó el 96,2%, la cifra más baja desde el 2001. O sea, efectivamente se sumaron adicionalmente otros elementos a la desaceleración producto de las condiciones internacionales que también le han restado de una misma a nuestra economía. Por eso la ejecución del presupuesto es una medida fundamental. Otra medida importante, muy importante, es la que dice relación con la capitalización de Banco Estado y del Fondo de Garantías para la Pequeña Empresa, el FOGAPE, que consiste básicamente en 450 millones de dólares para capitalización de Banco Estado y 50 para el FOGAPE, que nos van a permitir, ¿qué? Dar 1.500 millones de dólares en créditos adicionales para las pequeñas y medianas empresas y cerca de 2.000 millones de dólares para la compra de vivienda. Ambas medidas, por lo tanto, son un fuerte incentivo a nuestra economía. Al momento de que efectivamente haya más crédito disponible para la vivienda, eso implica que más viviendas se pueden vender y por lo tanto hay más reactivación para el sector de la construcción. Exactamente, en esa misma línea estaba la agenda, no es cierto que conversábamos, la agenda de productividad, de crecimiento e innovación, uno de los puntos, como usted dice, tiene que ver con esta capitalización del Banco Estado. Pero me gustaría ir un poco más allá, me gustaría ir al tema estructural. Porque usted dijo durante esta semana que uno de los principales defectos de la administración anterior era que no había echado a andar reformas estructurales, que usted sí se iba a hacer cargo de esos elementos que son fundamentales para que nuestra economía crezca. Primero retome el ciclo de crecimiento y luego crezca de una manera sostenida. Efectivamente, nosotros como país tenemos un tremendo desafío. Un desafío fundamental es que efectivamente logremos recuperar el dinamismo de nuestra economía. Pero no solo eso, también que seamos capaces de crecer de manera sostenida en el tiempo, que tengamos una economía menos volátil, menos sujeta a los vaivenes, por ejemplo, del precio del cobre. Y eso implica tener una estrategia de largo plazo en nuestro país, una estrategia que nos permita diversificar nuestra economía, que nos permita encadenarnos productivamente, aumentar la productividad de nuestras pequeñas y medianas empresas. Que nuestras pequeñas y medianas empresas efectivamente se transformen en un elemento dinamizador de la economía, que puedan crecer, que puedan generar empleo. Para eso tenemos que tener una agenda y una visión de largo plazo. Por eso hemos planteado una agenda productiva de innovación y crecimiento. También como gobierno estamos asumiendo una serie de otros desafíos que no fueron atendidos adecuadamente en los últimos años. El tema de la energía. Nosotros tenemos efectivamente que mejorar lo que es la agenda energética. Tenemos que generar más energía para nuestro país. Tenemos que tener precios más competitivos para nuestro país. Si efectivamente aspiramos a mejorar la competitividad de nuestra economía, el tema de la energía es clave. Y nosotros lo estamos asumiendo como gobierno. Dentro de todo este esquema, Ministro, ¿qué rol juega la reforma tributaria que también en esta semana tuvo sesiones claves con respecto al futuro de esta reforma? ¿Qué va a pasar con el protocolo de acuerdo? ¿Cómo van a ser las votaciones? Pero eso sí o sí ha generado un ambiente de incertidumbre. Se ha dicho en diferentes medios, no solo nacionales, sino que internacionales, que obviamente que eso podría haber tenido un efecto nocivo en todo lo que es la inversión. Ese análisis, lo que estamos viendo hoy día en la economía, no está relacionado con la reforma tributaria. Sin lugar a dudas que cualquier reforma tributaria es un proceso en donde efectivamente vamos a tener distintas visiones y distintas posturas. Pero creo que es importante señalar que el motivo fundamental de la reforma tributaria, financiar una reforma educacional, es un elemento central en la construcción de un país con más oportunidades, pero también en un país que nos permita tener más crecimiento y más conocimiento en el futuro. Si nosotros aspiramos a ser un país que agregue conocimiento a lo que producimos, que efectivamente aprovechemos nuestros recursos naturales, pero que también seamos capaces de generar valor agregado, de agregarle más conocimiento al tipo de bienes que producimos, también necesitamos mirar este futuro desde una perspectiva de lo que es la formación en capital humano. Y en eso también la reforma educacional es fundamental. Usted toca un punto fundamental que tiene que ver con la reforma educacional, pero sí son medidas de largo plazo. ¿Qué hacemos con una economía que está en un ciclo a la baja con medidas contracíclicas? Necesitamos aquí y ahora. Hemos dicho capitalización de Banco Estado y del Fondo Garantía de las Pequeñas Empresas. Adicionalmente, el gobierno hemos anunciado la capitalización de Codelco. Y acá esto es muy importante. La capitalización de Codelco por 4.000 millones de dólares le va a permitir a nuestra empresa estatal el generar inversión, el invertir por un monto de 23.500 millones de dólares en el periodo 2014-2018. O sea, una tremenda cantidad de recursos que van a qué? Básicamente a la inversión en recuperar yacimientos en Chukicamata, en El Teniente, en Andina. O sea, efectivamente una inversión muy significativa. Inversión que es altamente dinamizadora de la economía. Porque cuando estamos hablando de una inversión en minería, estamos hablando de construcción. Estamos hablando de bienes de capital. O sea, un elemento multiplicador hacia la economía. Y nosotros hemos comprometido esa inversión de Codelco al capitalizarla. Hemos hecho factible esa inversión. Aquí se tomaron decisiones. Pasamos mucho tiempo sin que se tomara, por ejemplo, una decisión respecto de la capitalización de Codelco. Y sin lugar a dudas que eso también le genera menos dinamismo a la economía. Hemos resuelto esa situación. Vamos a avanzar con la capitalización de Codelco. ¿Qué hemos dicho? Otro factor de crecimiento importante para nuestro país. Pero también dinamizador de corto plazo de la economía. Infraestructura. Hemos comprometido una agenda de 28 mil millones de dólares en materia de infraestructura pública y concesiones. Efectivamente, con una mirada de largo plazo. Pero también con un efecto dinamizador de la economía en el corto plazo. ¿Cuándo empiezan esas medidas, Ministro? Bueno, todas las medidas. Algunas ya están en camino. O sea, ya están ocurriendo. 2014. Por ejemplo, la capitalización de Codelco tiene un efecto en la capacidad de invertir hoy de Codelco. La capitalización de Banco Estado este mes envía el proyecto de ley al Congreso. Y, de hecho, Banco Estado ya ha adelantado algunas de las medidas. Tenemos una oferta, una baja significativa en las tasas de interés de Banco Estado para crédito hipotecario. Y también tenemos una baja muy importante en créditos para pequeñas y medianas empresas. Con tasas muy atractivas. Estamos implementando esas medidas. El programa de concesiones es desde la parte del año 2014. Efectivamente, estamos implementando estas medidas. Así que, acá tenemos una batería, un conjunto de medidas que apuntan a dinamizar la economía en el corto plazo, pero también muchas de ellas asentar bases para el crecimiento más inclusivo, un crecimiento con más oportunidades hacia adelante. Hablemos de asentar las bases y ahí partimos, ¿no es cierto?, con la agenda de productividad, innovación y crecimiento. Quiero enlazarle un poco con lo que conversamos de Codelco. La importancia de la minería que tiene nuestro país. Pero no somos solo un país minero, sino que también somos un país que tenemos recursos acuícolas, somos un país que tenemos muchos servicios, que exportamos muchos servicios, que estamos exportando inteligencia. ¿Cómo en esta agenda de crecimiento están insertos estos ejes productivos? ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho, por ejemplo, que en minería somos un país que tiene que aspirar a, más que producir cobre, también a integrarse productivamente. Que nuestros proveedores de la minería sean proveedores que puedan exportar sus servicios. Así como lo hicieron, por ejemplo, los australianos, que se transformaron de un país que exportaba minerales a un país que también desarrollaba la tecnología para generar esos minerales. La tecnología para los proveedores de la minería. Ese es un desafío tremendo y tenemos que hacerlo en conjunto entre el sector público y el sector privado. Hemos dicho que nuestro país es un país con alto potencial en materia de turismo, pero ahí tenemos que hacer, tenemos muchos desafíos. Déjenme nombrar algunos. Promoción. Nosotros en promoción gastamos la mitad de promoción internacional de lo que gasta Perú. Tenemos que hacer una mayor inversión en promoción. Tenemos que generar más infraestructura habilitante para que nuestros parques nacionales podamos agregar más valor. Lo mismo en materia de capacitación en turismo. El turismo es un sector de servicios, por lo tanto, la calidad del servicio es fundamental. Tenemos que hacer un tremendo esfuerzo en capacitación. También hemos dicho que en materia de logística tenemos que reducir los costos para nuestros productores de acceder a los mercados internacionales. El costo de exportar un container en Chile es 50% mayor que el de Corea y más de dos veces el de Singapur. Economías que, como Chile, son economías orientadas al comercio internacional. Si queremos que más productores, más productos tengan acceso a esos mercados internacionales, tenemos que reducir los costos. Por eso tenemos una agenda en materia de logística. Hablamos un poco de la unión público-privado. Se ve bastante patente, por ejemplo, en el turismo. ¿Cómo el sector privado tiene que ser un eslabón fundamental en esta cadena de valor para lograr un desarrollo de más a largo plazo? Efectivamente. Lo que tenemos que hacer desde el sector público es generar esas condiciones, lo que hemos llamado esos bienes públicos, esa infraestructura habilitante que efectivamente pueda gatillar la inversión privada, que pueda generar el dinamismo y el desarrollo en nuestros sectores de largo plazo. El sector de turismo, nuevamente, es un buen ejemplo de eso. La promoción. La promoción, básicamente, la tenemos que tomar como un desafío de país. Y en eso el gobierno va a estar invirtiendo cantidades significativas de recursos. Hemos generado un fondo para el desarrollo del turismo por 100 millones de dólares que vamos a estar invirtiendo entre el periodo 2014-2017. Nuevamente, tenemos que generar esa infraestructura necesaria para desarrollar el turismo, para que efectivamente podamos tener más turistas nacionales, pero también más turistas internacionales en nuestro país. En materia de minería, lo mismo. Tenemos que generar ese conocimiento que permitió, por ejemplo, desarrollar la industria del salmón, cuando fue básicamente la inversión y la investigación de un organismo público el que generó el conocimiento necesario para poder producir los salmones. Y en esa misma línea, ¿cuál es el rol de las universidades? Que muchas veces se ha dicho que el sistema productivo está muy alejado al sistema científico del sistema de las universidades y que puede tener un plus fundamental en crear este ecosistema del emprendimiento. Es una unión fundamental para agregarle conocimiento a lo que producimos, para poder transformarnos efectivamente en un país que complejice su matriz productiva. Tenemos que tener a las universidades, al mundo de las ciencias, todos juntos, pensando en ese Chile del mañana, pensando en cuáles son los desafíos estratégicos que tenemos como país. Por eso, nosotros vamos a mandar un proyecto de ley para institucionalizar el Consejo Nacional de la Innovación. ¿Para qué? Para que efectivamente el mundo privado, el mundo público, se sienta en una mesa, piense cuáles son esos desafíos que tenemos como país para seguir creciendo, seguir generando oportunidades y también aprovechar nuestro capital humano y agregar conocimiento a nuestra producción. Hablemos del capital humano y también de las últimas cifras de desempleo ha ido aumentando, llegamos a un 6,5% y yo sé que hay preocupación del gobierno en que ha aumentado más el empleo por cuenta propia que el empleo bueno, el empleo asalariado, el empleo que entrega mayores beneficios, ¿no es cierto?, mayor tranquilidad a las personas. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Hay algún programa específico con respecto al empleo? Porque se dice que en los próximos meses podría llegar al 7% el desempleo. Bueno, lo fundamental en esto es lograr retomar el ritmo de crecimiento de nuestra economía. Lo que pasa con el desempleo va a estar ligado al crecimiento de nuestra economía y por lo tanto, le reitero, nuestro trabajo fundamental acá es recuperar el ritmo de crecimiento de nuestra economía y para eso todos los planes que estamos implementando materia de capitalización de Banco Estado, de Codelco, los planes de infraestructura la agenda de productividad, innovación y crecimiento que compromete recursos por 1.500 millones de dólares para los próximos 4 años de forma tal, nuevamente, de darle dinamismo a nuestra economía y de esa forma seguir generando empleo. Dentro de este ambiente de desaceleración hay ciertos análisis en la creación de nuevas empresas que en el fondo yo sé que el Ministerio de Economía ha desarrollado es algo transversal, que comienza en un gobierno, sigue en el otro y se profundiza en el otro, en sacar todos estos lomos de toro para hacer la empresa en un día, para poder desarrollar una ley de quiebra que ayude al proceso de emprendedora que sea mucho más rápido. ¿Cómo están esa misma línea y cómo están, por ejemplo, estas cifras de la creación de nuevas empresas que caen por tercer mes consecutivo en julio? Bueno, en esa dimensión algo que es muy importante. Las pequeñas y medianas empresas, los innovadores, los emprendedores son fundamentales para desarrollar nuestro país. Las nuevas formas de hacer negocios, las ideas innovadoras vienen precisamente de estos emprendedores y por lo tanto lo que tenemos que hacer es reducir esos costos al emprendimiento. Una de las cosas que se ha hecho a la generación de empresas en un día es un paso muy importante, pero tenemos muchos más desafíos en esa materia porque cuando un emprendedor decide emprender, renuncia a muchas cosas, renuncia a su trabajo, se decide emprender y por lo tanto puede generar su empresa en un día pero después vienen muchos otros trámites que realizar, muchos otros permisos que conseguir antes de poder materializar su emprendimiento y por lo tanto tenemos una agenda en esa materia que nos permita reducir todos esos trámites de forma tal de darle más posibilidades de éxito a nuestros emprendedores y por eso vamos a tener un portal que le llamamos el portal de Pymes que efectivamente lo que haga es centralizar todos esos trámites que se tienen que realizar de forma tal de reducir los costos de realizar esos trámites y también los tiempos asociados a ellos. Bueno Ministro, se nos acaba el tiempo, la verdad que su ministerio es muy amplio, incluye muchas cosas, tiene que ver con aspectos fundamentales de nuestra economía, queremos agradecer que nos haya acompañado en el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y así finalizamos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, sigan compañía de CNN Chile.